Amigos, bienvenidos una vez más aquí a Trovarte, los matices de la expresión. El día de hoy tenemos un programa muy bonito en el que vamos a disfrutar de la elegancia y la virtuosidad que las sencillas nos regalan. Una voz muy particular, una voz francesa particular, Mina Agossi, que es ese acompañar de bajo y de batería para regalarnos situaciones cotidianas permeadas por todos los ritmos que ella ha aprendido a través de sus viajes, en la que se hace llamar ya ciudadana del mundo. Y una muestra de ello es esta pieza Fridge que vamos a escuchar de una situación que a todos nos ha pasado, ¿quién no se ha quedado alguna vez con el refrigerador vacío? Pues Mina Agossi la hace música y nosotros la escuchamos aquí en Trovarte, los matices de la expresión. ¡Gracias! 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 There's something in me I think You need to find some money Take a job You have to go to the hacker Try to find Don't be so lazy There's nothing 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 And yet I love the Teen-Head-Patter So, 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 so But I'm so lazy And I don't have the courage To go work I say, you should go to the coiffeur And I dare To wake me up And I dare To wake me up Well, I don't know I don't want to, I don't know But then I'm going to wake me up I'll wake you up La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con el blues, que nos da otras sensaciones y otros colores. Pero vamos a ir escuchando otro tipo de música con estos dos instrumentos y una voz. Y una voz que es tan versátil que en esta les pido por favor que disfruten el diálogo que empieza a tener con la batería. Así es, lo que vamos a escuchar a continuación es You Came Back con Mina Agossi aquí en Trovarte. Los Matices de la Expresión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 I've been thinking about, about all the cemented love than me Hey, 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 hey You hit me with a helmet, my hair can't even move, I'm not too much, my hair, my hair And I know the trouble is that it was kind of, it was a kind of a night A nightmare It was you, me, her, you, me Yeah, 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 yeah ¡Gracias! 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 ¡Simon Bernier! ¡Gracias a Miguel por el servido! ¡Gracias a Papo por la luz! I la mitad, la mitad, la mitad de un show… Y vosotros, ustedes, somos una parte, vosotros la otra parte. Y vosotros, ustedes, somos una parte, vosotros la otra parte. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. 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 Te han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Oh, you're alive, you're so alone, the day you die. Mmm, so you're alive, you're alive. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, yeah Interesante que nos sigan acompañando en este viaje a través de las influencias que tiene Mina Gossi en su música que nos comparte que ha sido una preocupación particular en cada una de sus composiciones Sí y también a la hora de que ella está interpretando en el escenario procura compartirse con el público Vemos a una mina muy auténtica que nos está mostrando el interior de su corazón mientras canta Y que disfruta plenamente lo que hace y por qué no seguimos escuchándola Así es, vamos a escuchar una pieza de ella que se titula OU aquí en Trobarte Los matices de la expresión ¡Suscríbete al canal! 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 Blue, 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 blue Oh, oh, you, you, oh, you You make me feel blue Oh, blue, oh, so blue I feel blue, my baby, you know When I'm next to you, I think I'd better, better run away You know I'm gone, I'm gonna run away You know I'd better, better, better run away Yeah, I feel blue, 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 baby You know when I'm next, next to you Hey, hey Hey, 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 hey Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para nosotros esta noche, Simon Bernier, on the drums, our sweet and lovely viking, Simon Bernier. On the bass, guitar, bass, bass, guitar, Mr. Eric Jaco from Fontainebleau. Beautiful man, beautiful clothes you have, man. Oh, 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 oh. Mon homme, mon homme, il ne m'aime pas. Mon homme, mon homme, il ne m'aime pas. Je ne sais même, même pas pourquoi. Mon homme, mon homme, il ne m'aime pas. Oh, you, oh, you, oh, you. You made me feel blue, oh, so blue, oh, so blue. I feel blue, blue, baby, you know what I'm next to you. I feel that I better run away by your bambi. Merci beaucoup. ¿Qué tal les ha parecido el programa hasta ahora? Cierto que podemos disfrutar de la voz de Mina Agosi y esta entrega que hace cada vez que se presenta en un escenario. Así es, es un deleite verla cantar e interpretar a los músicos, ensimismarse en sus instrumentos, pero también es un deleite verlos a ustedes cada semana aquí en Trobarte disfrutando de los matices de la expresión junto con nosotros. Así es, vamos a escuchar una última pieza, con esta nos despedimos del programa, no sin antes agradecerles su presencia y desearles que Dios los llene de bendiciones esta semana. Así es, nos vamos a despedir con un tema de la música popular mundial que se titula When the Saints Go Marching In, famosa en muchas soundtracks de películas, bandas de guerra, todo un estándar. Y vamos a escuchar esta pieza, no sin antes recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales, vayan a facebook.com diagonal trovarte para que puedan ver los programas en vivo, puedan ver las repeticiones y puedan comentarnos qué les parecen los artistas que traemos para ustedes. Así pues, vamos, preparémonos para escuchar esta última pieza con Mina Agosi aquí en Trobarte. Los Matices de la Expresión. Los Matices de la Expresión. Los Matices de la Expresión. Oh, when the sand so go marching in When the sand, they go marching in You know I wanna, wanna, wanna be Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh I remember like that, cha, 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 cha Oh, when the air is sobs you're so fier and so clean When the air is so fier and so clean I guess it's gonna be a better life in my mind Oh, I guess it would be the better, better light man Ooh, how we will have a better world than we think of all The sand, the sand, the sand They go marching in Ooh, whoah, 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 the sand You want to sing, yeah? Oh, 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 oh Oh, in the sand, they go marching in Oh, yes, my love Oh, to them, I don't know Oh, in the sand, they go marching in Oh, please, my love Oh Oh, I want to be in that number My love, oh, my love Oh, my love Oh, please, I want to be in that number That's it Mr. Eric Jackson, I know your logo goes right Whoo Oh, right, right, right up Right up with all the sense and number You don't want to sing? Are you sure? No, but you want to hear his voice or not? A little bit It's complicated It's now or never It's now or never huuuu.. huuuuu.. huuuu.. Thank you, dear. When the sands go marching in. When the sands go marching in. You know, you know, I want to be in the number. Oh, when the sands go marching in. Oh, when the sands go marching in. I want to be in the number. When the sands go marching in. When the sands go marching in. Oh, when the sands go marching in. Oh, when the sands go marching in. Oh, when the sands go marching in. When the sands go marching in. Oh, when the sands go marching in. Oh, when the sands go marching in. Oh, you know. Oh, when the sands go marching in. Oh, what the? Oh, I think. Oh, I know. Oh, 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 oh... Oh, ah. The day of Santa. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Da, 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 boom. Da, da. Oh, oh. Ba, 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 ba. Un salón, un salón, un salón, un salón.